Ultra Impacto SP DJ Robert, El Salvador, Fabricio DJ Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada, hoy en los caminos Pagas tu destino, vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? De aquel fuego de tus labios Quedan niños, el licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero donde vas de ti, ya nadie sabe Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando, otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada, hoy en los caminos Pagas tu destino, vives el amor Robas cariño Chicana mía Chicana mía Chicana mía Con toda la fuerza de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo vengo a ponerte esa serenata Yo vengo a ponerte esa serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Y ya verás ya verás como suena mi acordeón Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacértelo feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz ¡Ahí! ¡Y libera! ¡Luego movimiento y cadera! Yo vengo a ponerte esa serenata Yo vengo a ponerte esa serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y es verdad Que la voy a complacer Así como se merece DJ Robert, El Salvador Rompiéndolo todo ¡Revento! Hoy quiero beber chaparro Mañana quiero también 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 Cada vez que llego a mi pueblo Cuando a mi me dan vacaciones Aprovecho con mis amigos Celebrar todos en familia Invito primero a Don Chepe Y después a Don Marcelino Siempre listo está Don Anselmo También nunca pasa Don Juan Invito después a Don Pedro Y después a Don Eulogio Siempre listo está Don Francisco También nunca pasa Don Mario Hoy quiero beber chaparro Mañana quiero también Hoy quiero beber chaparro Mañana quiero también Cuando llega Semana Santa Tempranito yo me preparo Y gozar el sábado de gloria A la playa con mis amigas Invitó primero a Yesenia Y después a la Catalina Siempre lista esta niña Concha También nunca falta la Julia También nunca falta la Julia Invitó después a la Estela Y después a la niña Berta Siempre lista esta niña Carmen También nunca falta Lorena Rompiéndolo todo Rompiéndolo todo Rompiéndolo todo Hoy quiero beber chaparro Mañana quiero también No me aguanto por el vacilón Cuando llega la Navidad Gozadera el 24 Y más alegre el 31 Todo el mundo está esperando La botella llena de chaparro A nadie le importa la goma Cuando llegue el año nuevo Nunca dejaré de beber Porque me gusta el chaparro Porque me gusta el chaparro Aunque haya muchos licores El chaparro es el mejor Rompiéndolo todo Rompiéndolo todo Ay que goma Pero que rico el chaparro Y bailando fue reventado Hoy quiero beber chaparro Mañana quiero también 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 Y a concha éche si otro tapis El chaparro si esta rico Fabricio DJ Ultra Impacto S.B. Música Voy a cerrar con llave Las puertas de mi corazón Porque estoy desilusionado Porque tu amor se terminó Y yo te quería Por eso un día Tu cuerpo sediento Que no veré jamás Tal vez tu juego No puede ser Que ya se despecho No quisiste más Tengo Tengo El corazón cerrado El corazón cerrado Por tu amor Tengo El corazón cerrado Desde aquella tarde Que le dijiste adiós Tengo Que marcharme lejos Es borrar tus besos Y es por eso que hoy Tengo el corazón cerrado Y hasta el nuevo aviso Para nadie estoy Tengo el corazón cerrado Y hasta el nuevo aviso Para nadie estoy Voy a tomarme un tiempo Para olvidarme de ese amor Y yo no vuelvo a enamorarme Porque han dicho seducción Y yo te quería Por eso un día Tu cuerpo sediento Que no veré jamás Tal vez tu juego Un loco deseo Que ya se despecho No quisiste más Tengo El corazón cerrado El corazón cerrado Por tu amor Tengo El corazón cerrado Desde aquella tarde Que le dijiste adiós Tengo Que marcharme lejos Y borrar tus besos Y es por eso que hoy Tengo el corazón cerrado Y hasta el nuevo aviso Para nadie estoy Tengo el corazón cerrado Y hasta el nuevo aviso Para nadie estoy Tengo el corazón cerrado Y hasta el nuevo aviso Tengo el corazón cerrado El Salvador El Salvador El corazón cerrado El corazón cerrado El corazón cerrado La abuela La chevecha También a los hermanos lejanos Les invita Y les gusta La chevecha Borrán La chevecha La chevecha Se me chuve a la cabeza Que chamocha La chevecha Se me chuve a la cabeza Que chamocha Que chamocha La chevecha 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 Guancho Guancho Que gallina Tan traviesa No puede ver mi paloma Siu 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 Porque no la deja quieta Siu Mi pobre paloma Siu Que ya ni se asoma Siu Mi pobre paloma Siu Que ya ni se asoma Música Y nuevamente La chevecha La chevecha ödio Ay Se murió don John Se murió don John Se murió don John Y se pasa rosita No puede consolarse Se murió don John Se murió don John Se murió don John Y se pasa rosita No puede consolarse E ella llora por todas conmigo Y la pena y el caso la mata Se lamenta cada momento Y sus gritos se ven a lo lejos Ay, no sirve por favor, ya no llores 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 Y si el sabor a mi esmero Con la chanchona de Arcadio Ay Se murió Don John Se murió Don John Se murió Don John Se pasa Rosita, no puede consolarse Se murió Don John Se murió Don John Se murió Don John Se pasa Rosita, no puede consolarse Y ella llora por toda su casa Y la pena y el caso la mata Se lamenta cada momento Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Y había prometido casarme con ella Y había prometido casarme con ella Pero cuando el trago a mí me confundió Pero cuando el trago a mí me confundió Que lo más que trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa, si no eres feliz Porque para mí yo quedándome María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Yo tuve un amor que se llama María, yo tuve un amor que se llama María Se casan con otro porque la abandoné, se casan con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella, yo había prometido casarme con ella Pero cuando el trago a mi me confundió, me lloro porque el trago a mi me confundió María, María, me quiero todavía, ay mi María, me quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz, porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, me quiero todavía, María, María, me quiero todavía Que se mueran los peos, que se mueran los peos Que se mueran toditos, 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 toditos los peos Que se mueran los peos Que se mueran los peos Que se mueran toditos, 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 toditos los peos Que se mueran Yo, yo, yo no soy muy feo Como nadie me quiere, me mudo, no a mí, yo me voy a morir Que se mueran los peos Que se mueran los peos Que se mueran toditos, 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 toditos los peos Que se mueran Y son, vamos a salvar, los de la chacchona del radio Que se mueran los peos Que se mueran toditos, 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 toditos los peos Que se mueran los peos Que se mueran los peos Que se mueran colitos, colitos, colitos Joditos los peos Que se mueran Yo, yo, yo no soy muy feo Como nadie me quiere de inodos A mí me voy a morir Que se mueran los peos Que se mueran los peos Que se mueran colitos Joditos, colitos, colitos Los peos que se mueran DJ Robert El Salvador Fabricio DJ Ultra Impacto SD